Ahora sí, empezamos nuestra cocina, señoras y señores. Oye, vamos a comprar unas ropas. Ya, ¿qué nos compramos? No sé, ¿qué están usando las chicas ahora? Están usando sus... Unos topsitos. Unos tops. Oye, yo las veo, mira, un frío endemoniado y ellas en top. Pero ahora están de moda los shorts. Hay que ponerlos shorts. Con sus medias gruesas y sus botines, no sé qué. Con lana, ¿cómo se llama? Bueno, yo sí soy partidaria de vestirse así moderno, digamos juvenil, pero no exagerar. Claro, mira, mira qué juvenil me he visto yo. Súper, los colores. Muy bien, ahora sí estamos con Nadia de Becerra que nos hace un pollito. No, pollito no, lomito. Carnecita, un lomito, pero puede ser un pollo si quieres, ¿no? Un pollito, pavito. Lomo, pavo, calpaca. Pero iba a ser carne con champiñones. Puede ser avistruz o cualquier animal salvaje. ¿Sí? Primero ponemos los champiñones, antes de olvidarnos. Una vuelta de un minuto los champiñones en la sartén. ¿Qué has puesto? ¿Mantequilla? Mantequilla. Y aceite. No, o aceite de oliva, o aceite vegetal, solamente para que estén precocidos. No, espérate que cuando empiece a hacer el aderezo de la carne. Sí, a mí me imagino. Vamos a ir oliendo acá. Un minuto nada más para que tengan color y al final no se maltraten. Imagínense que el champiñón tiene mucha humedad. Y cogen, para que se sientan. Para que se sientan. Si cogen, a mí me quedan chiquititos y como un corcho. Le puedo poner un poquito de sal acá. Échale sal. Ya está. Y ahí lo separamos, lo reservamos por acá. Ay, cuidado, se mantiene separando. Ya está. Ahora sí, vamos a hacer el lomito. Si no, me olvidaba de esa parte. Y al lomito entonces tenemos el aceite bien caliente. Bien caliente. Tiene que estar reencontra caliente porque sí. Archi caliente. Sí. Y entonces yo voy a usar hoy día lomo, pero puede ser lomo de cerdo, puede ser pechuga de pollo o de pavo. Alpaca, avestruz, llama, sachavaca. Ahora si puedo freír, voy a freír. Ya, échale. Ya. No, no estaba tan caliente, nada. Señora, en la casa eso tiene que estar súper caliente y cuando lo pone debe sonar durísimo. Y si se incendia la sartén, mejor, queda sellado, ¿no es cierto? Claro, mejor es que esté bien caliente porque entra y termina y queda jugoso el interior. No es como que va soltando jugos y va perdiendo y se va secando la carne, ¿no? Ya está. Rápido. Cuando se flambea queda mejor todavía. Claro, pueden flambearlo, pueden echarle acá unas gotas de pisco, por ejemplo, o cualquier aguardiente, ¿no? Ya. Pisco, whisky, ron. Ron, ¿no? Ayer yo flambeé, pero de casualidad. ¿Ah, sí? ¿Qué estabas preparando? Casi se incendia todo. No, le estaba haciendo a mi hijita una carnetita frita y de repente... ¡Chuá! Y era una casa que ni con happy verde y se apagaba, oye. Y estaba asustada. No, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó eso si no le había echado nada? Seguro salpicó la grasa. Cuando tú no flambeas, pero sin embargo el exceso de aceite hizo que toque el fuego, entonces sí se suele prender. Ah, insinuas que eché mucho aceite. No, pero en esos casos agarras una tapa con toda la tranquilidad del mundo... ¡Ah, cierto! ...y tapa la sartén y se acabó el asunto. Me hace echar a acordar, así hacía mi abuela. No, yo me fui con la sartén por toda la silla. ¡Ay, qué loca! Chicas, miren. Nada, es agarrar una tapa y pones la tapa y se acabó el asunto, ya no hay incendio. Miren, que se vayan razonando. La experiencia. La vejez. Ahí está, ya. Ya. Lo único que le he puesto además acá es sal y pimienta y le voy a poner unas gotas de salsa inglesa. Si no tienen salsa inglesa, que es también una salsa muy buena para sazonar, puede ser unas gotas de sillao. ¿De sillao? Claro, le ponemos sillao. Sí, está sillao. Y si no, ya, lo que haya. Esto es más cerca de los chinos que de los ingleses. Luego, mientras se va friendo la carne, yo les explico lo que tengo acá. Tengo cebolla picada, puede ser cebolla blanca o cebolla roja. En este caso prefiero blanca porque es un poco más suave el sabor. Y luego tenemos ajos, entonces es lo que viene posteriormente para hacer el aderezo, ¿no? Ah, sí cantaba la canción. Una cebolla blanca. Una que ya me hiciste confundir. Que incluso yo puedo ir reservando por acá la carne para que se vaya dorando en simultáneo con la cebolla, para no estar ensuciando tanta... Oye, se te ha pegado la carne en la sartén, ¿no? Ay, hijo, no estaba caliente. Échale un poco de... Eso pasa cuando no está caliente y si quieres despegar esa carnecita, le echas una copita de pisco y vas a ver que suelta todo. Claro, pero acuérdate que después que yo termine este aderezo, voy a agregarle caldo. Acá tengo un caldo base de carne que puede tener... Acá tenía cebolla, zanahoria, poro, apio y unos huesos de carne. Entonces este es el resultado de haber cocido... Horas, ese hueso. Tanto, pero sí, para la casa está bien. O sea, no tiene que ser tantas horas, pero sí que tenga sabor. Cebolla, ajo, zanahoria y los huesos de la carne. Y entonces hago un caldo base para poder sazonar sin usar agua. ¿Y después qué? ¿Han licuado todo o qué? No, no. Solo el caldito. El caldo que botó con todas las verduras, el poro, el nabo, le da muy buen sabor, ¿no? Entonces al final eso, todo eso va a desglazar, va a retirar todo lo que quedó pegado con sabor a la sartén, ¿no? Entonces no se queda nada. Oye, y las verduras las licúas y haces una crema. Sí, claro. No para, pero no licúen ni echen acá. No, 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 aparte, pues para los chicos haces una crema de verduras. Muy bien. Se va dorando la cebolla y se va dorando el ajo. Ahí dejamos unos minutos que se vaya dorando por lo menos. ¿Ahí qué estás echando ajo? Ese es el ajo. Puede ser ajo licuado o molido o picado del día. Ya, a fresco. ¿De qué día? El día de hoy. El día de hoy, pues. Claro. Es que a veces tenemos el ajo guardado y hay algunas preparaciones como el ceviche, por ejemplo, o este plato que es tan rápido y tan frejo, entonces que no sea un ajo que esté conservado. Tiene que ser del día, no puede estar ahí un ajo, ¿cómo le llaman? Para otras preparaciones en que tenemos más tiempo de cocción, de repente un cebo o una menestra, puedo tener mi frasco de ajo licuado solo con aceite y con sal y así conservar mi frasco y ahorrarme un poco el trabajo de todos los días pelar el ajo, ¿no? ¿Y no se daña con aceite? No, tres semanas está tranquilamente un frasco de ajo de vidrio, el ajo bien lavado y seco y licuado solamente con aceite y con sal, que los dos son conservantes naturales. No tiene antihongo, no tiene ningún químico, sin embargo se conserva durante tres semanas en refrigeración. Pero yo no me hago problema, yo compro ajo en polvo y me dura meses. Pero siempre el sabor del ajo en polvo es un poco pobre para el paladar peruano, ¿no? Que queremos tan sabrosa la cosa. Ah, eso sí tiene razón. Muy bien. Yo tengo un paladar extra. ¿Ya está? ¿No? Ya está. ¡Qué rico, güey! Ya está. Se voy a... Ya está hoy. Hay dos ingredientes que yo puedo usar sobre un trocito de mantequilla, un trocito de mantequilla más grande. Para darle brillo, ¿no? Sí. Puedo ponerle o esas deshidratadas, de sopas deshidratadas, por ejemplo acá tengo una de champiñones, una cucharada, o una cucharada de harina. Eso es para que tenga un poquito de cuerpo el guiso. Ay. Entonces si tú le pones, ahora voy a hacer con champiñones, le he puesto una cucharada de esas cremas o sopas que vienen envasadas. Podemos trabajar con esparra o con champiñones. Si hacemos de mariscos, hay unas que son de camarones. Entonces podemos trabajar con cualquier tipo de producto deshidratado para lograr una crema más sabrosa. Si no, con harina sin preparar también podemos tener ese mismo resultado. ¿Y cómo está Dalal? Dalal debe estar... Dalal. Me suena atarrada decirle Dalal antes de decirle Dalal. Dalal, de cariño. Se había venido una hermana de ella de Palestina, así que está, pero... Están comiendo baklava. Dile, pues pídele, pídele que te mande para el próximo. Mándenos baklava y mamut. ¿Cómo se llama? Mamul. Mamul, ¿no? Mamul y el otro que es de sémola, cuadradito. Ah, ese es... Con almendra. A mí mándame carne de mamut. Nada más eso queremos. Carne de mamut. Quiero carne de mamut. Solo eso, Dalal. Miren que ya para que la harina se cocine con la mantequilla, unos minutos, unos dos minutos, y luego podemos agregar el caldo. Oye, ¿y cuando viene la hermana, qué? ¿Hablan en árabe ellas? Sí, ahí están. Salam alejón. Puras vocales. Invítala, que vengan a preparar una comida árabe por acá. ¡Ay, hay que invitarlas! Oye, sí, que vengan, pues. Que vengan, que vengan. Que vengan y cocinen algo así, carne, camello, saltajo. Claro, de repente queda rico. Lomito a la pirámide. ¿Qué más se puede comer? Un lomito de camello. ¿No? Sí. Y ahí va, miren. Entonces va tomando ligera consistencia. Dromedario en su salsa. Eso. Ahí está, ¿ves? Y ahí está. ¿Qué más puede ser? Cordero, por ejemplo. Cordero. Cordero. De todas maneras, mira que todo el tiempo tiene harina, harina cruda o la misma crema deshidratada de un vegetal crudo. Tiene que cocer por tres minutos. Tres minutos, ¿no? Acuérdense que son tres minutos acá de cocción y va a reducir un poco el líquido, pero al final lo vamos a sazonar y a mejorar y a soltar con crema de leche. Que va a volver a tomar un poco de crema de leche, tengo acá, y queso parmesano. Si no tienen crema de leche, leche evaporada. Sí, leche evaporada, igual. Depende de quién estés haciendo el plato. Entonces, puedes usar una carne un poquito más cara. Si tú usas una carne un poquito más barata, porque hay de 20, de 15, una carne de guiso. Hay una de burro de 14 soles. Puedes suavizarla con papaya, ¿no? Ustedes saben que la papaya licuada con la pepa, la papaina que tiene la pepa es una sustancia que ayuda a suavizar las carnes. Es un ablandador. Un ablandador de carne. Chicas, les propongo una breve pausa y retornamos cuando ya esté cocidita nuestra niñita y nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra sopita, el cubito. Así que hacemos una pausa y volvemos con esa, ¿cómo se llama? Chica, dime otra vez. Chica. Ay, chica. Con nuestro lomito con champiñones. No te muevas, Dola, pero ya está. Lomito al camello. Al camello. Al al. Que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor. Ay, ay.